Quiero informarles que ayer se vencía el plazo para presentar el Plan de Desarrollo y ya entregamos el Plan de Desarrollo 2018-2024, y digo 2018 por el mes de diciembre, Plan de Desarrollo para el sexenio y no tiene nada que ver con los planes de desarrollo que se presentaban en el periodo neoliberal o neoporfirista, ni siquiera los términos tecnocráticos se utilizan. Vamos por un camino del todo nuevo, no por el camino trillado del periodo neoliberal. Este Plan de Desarrollo se va a dar a conocer el día de hoy, lo voy a subir a las redes para que se conozca, pero es nuestro, llevaba años, 36 años en que no se hacía un Plan de Desarrollo apegado a nuestras necesidades. Ahora van a encontrar la palabra corrupción que no aparecía en los planes de desarrollo de los periodos neoliberales, aspiramos a que sea un Plan de Desarrollo como lo fue, uno de los mejores planes de desarrollo, el Plan Liberal de 1906 se hicieron los magonistas, que les recomiendo releer o tener en cuenta, para mí el mejor plan que se ha hecho en la historia del país. Luego, este plan seccional que se elaboró durante la campaña del general Lázaro Cárrez y esperemos que este siga ese ejemplo y que no tenga nada que ver con la política neoliberal o neoporfirista, ni siquiera con los términos, ni siquiera con el lenguaje, hay que terminar con eso. No es fácil, porque imagínense 36 años de predominio, de imposición de una política, a muchos le trabajaron la cabeza, es un asunto mental, mucho tiempo con un adoctrinamiento a favor de una política neoliberal. Quitar eso de la cabeza no va a ser fácil, pero la Cuarta Transformación significa también un cambio de mentalidad, por eso hablamos de revolución de las conciencias. ¡Gracias!